Con el premio Alcón de Oro en la categoría comunitaria, el grupo denominado La Siete Incluyente del municipio de Cartago fue exaltado en el día de ayer en la ciudad de Cali por la CBC. Este resultado no solo enorgullece a la Comuna Siete, también a la comunidad cartagüeña. La verdad, muy contentos. De cierta forma no nos lo esperábamos, y mucho menos después de tan poco tiempo de conformados. Realmente hemos metido mucha voluntad a lo que estamos haciendo y somos muy pocas personas. Trabajamos de la forma más austera posible porque realmente las personas que han sido testigas de la forma en la que hemos trabajado saben de qué forma hemos conseguido los pocos insumos que hemos necesitado y aún así hemos hecho cosas sin precedentes. Además con pocas personas porque cuando se trabaja austeramente es muy difícil sumar adeptos. Es muy poca las personas que trabajan de verdad, de corazón, y tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces esto es como un voto de esperanza y de fe, no solamente para mí, sino para todo el grupo, la organización y las personas que han articulado de cierta forma con nosotros, porque es un llamado o una invitación a demostrar que sí se puede. Una institución tan reconocida como la CBC, aparte los reconocimientos que nos han hecho en Telepacífico, realmente ha sido algo muy bonito, de que nos hagan una cierta comparación departamental o inclusive regional y que vean que el trabajo que se está haciendo realmente es algo que motiva, que llama mucho la atención y que muy pocas personas lo vienen desarrollando, no solamente en Cartago, sino en el departamento y la región. ¿Desde hace cuánto vienen dedicándose en ustedes a hacer este tipo de acciones comunitarias y sociales? Pues como organización llevamos alrededor de seis meses ya, pero obviamente cada uno venía trabajando de forma independiente. Tenemos líderes excepcionales en la organización, personas que tienen a cargo una grande comunidad y que son excelentes en lo que hacen y aparte de todo sienten ese llamado social, que es lo más importante para nosotros. En poco tiempo, las acciones que realiza este grupo social ha mostrado resultados de alto impacto para la comuna más grande de Cartago. Muchas felicitaciones y que sigan construyendo un mejor país.